Con la finalidad de identificar a personas al margen de la ley y posibles vehículos robados, el Comité de Seguridad Ciudadana realizó este miércoles un operativo por los alrededores de la Plaza del Distrito de Morales. Walter Roldán Ríos Pinchi, fiscal al Junto de Prevención del Delito, señaló que la medida tiene la finalidad de prevenir delitos contra el patrimonio bajo la modalidad de hurto o robo y receptación agravada. En el operativo participaron efectivos policiales de la de pobre, que realizó las intervenciones según su competencia. La comisión de delitos contra el patrimonio, la modalidad de hurto, robo y receptación de vehículos. En dicho contexto se ha previsto la ejecución de un operativo por la participación de personal policial de la Comisionería de Morales y efectivos policiales de la unidad especializada de la de provee de la Divincre y Tarapoto. Esto precisamente para verificar pues de que los vehículos que vengan circulando en las vías públicas cuenten con toda la documentación que la norma exige, así como también no revistan pues incidentes en lo que respecta pues a la adulteración, tanto de la placa única de rodaje, chasis, series del chasis y motor, no que haga presumir de repente que haya sido parte de una actividad ilícita. En ese sentido al momento al culminar el operativo no se ha detectado pues unidades que reporten requisitoria vigente, tampoco ciudadanos que se encuentren de repente al margen. El representante del Ministerio Público manifestó que al término de la medida preventiva no identificaron a ninguna persona que se encuentre con requisitoria vigente u otros que estén al margen de la ley. Por su parte, el área de fiscalización de la Municipalidad Distrital de Morales multó a aquellos conductores que estacionaron sus vehículos en lugares no adecuados. Similares operativos se realizarán en otros puntos de la ciudad. La autoridad municipal a través de su gerencia de tránsito viene haciendo también un poco de ornato acá en el distrito, toda vez de que existen gran cantidad de conductores que suelen estacionarse de manera que no corresponde. En ese sentido pues ellos a través de su procedimiento administrativo sancionador están imponiendo las multas administrativas correspondientes. Ahora, si en las operativos, doctor, también se van a replicar en otros lugares. Claro, este tipo de operativos es parte de la política que viene trabajando el CODICEC de Morales. Son varios los operativos ya que venimos realizando en ese sentido. Sin embargo, la población en lo que respecta pues al ornato público aún no toma conciencia. No obstante, también uno de los objetivos es pues generar sensibilización y conciencia pública para efectos de ponderar siempre la ley y la constitución en el marco pues de la prevención del delito.